Y para todos nuestros amigos de Facebook, aquí también hay especiales para ustedes y este es el especial de esta semana. Impresionante 2015 Ford Escape, me encanta porque si usted quiere llamar la atención, es una muy buena opción de compra, es un azul muy bonito, los rines son cromados, el color y la pintura, los vidrios polarizados, se la puede llevar por tan solo mensualidades bien pequeñitas, por tan solo 219 dólares al mes. No diga Ford, diga Central Ford y ahorre en grande. Venga ya y lléveselo en Central Ford del Freeway 710 en la salida Firestone.